Alberto Cohn está sentado en el banquillo de los acusados. Estamos hablando de quién fue el secretario general de la presidencia del Menemismo que tiene que responder ante la justicia en una causa en la que se lo acusa de enriquecimiento ilícito por haber incrementado su patrimonio en más de 1.200.000 pesos. El exsecretario general de la presidencia de Carlos Menem pidió hoy su absolución o la prescripción de la acusación en la causa por ese enriquecimiento durante la época en la que fue funcionario del gobierno nacional junto a Carlos Menem y de esta manera el Menemismo vuelve a tener a uno de sus funcionarios que tiene que responder ante la justicia, ya lo hizo María Julia Elzogaray, lo hizo Camilión, lo hizo el propio expresidente de la nación Carlos Menem y en este caso es Alberto Cohn que entre otros tienen que dar cuenta de alguna comisión o presunta comisión de delito frente a la justicia. Según la defensa los requerimientos de elevación a juicio tienen errores y son imprecisos y ante ello la fiscal del juicio Fabiana León si bien reconoció que esos errores de su parte de instrucción, Federico Delgado pidió que sean rechazados los planteos y que se prosiga con el juicio. El secretario general de la presidencia Alberto Cohn, secretario general de la presidencia del Menemismo, reiteramos, pidió entonces su absolución o la prescripción de la acusación en esta causa por enriquecimiento.